Ahora, hola, vamos a continuar con Sonobly Chronicles, el partido del Madrid-Barcelona está siendo ahora, ha sido ya, va a ser después, no sé, pero el caso es que no va a haber ni Dios, porque hay un partido del Barça, y Madrid, y Madrid-Barça, de hecho Madrid-Barça pues están en Madrid. Sí, eh, puertas, puertas metálicas oxidadas, y puertas láser de peor calidad que las puertas metálicas oxidadas, y tengo que ir a algún sitio para pasarme esta puerta, y no sé si voy a poder, a lo mejor esto va a ser demasiado para mí, creo que el juego me viene grande. Vamos, estamos en Twitch, y estamos en Youtube ya también haciendo el live stream, madre mía, increíble. Pero el otro día nos tiramos como una hora, para abrir una puerta, y estamos oxidadas, se estaba cayendo a pedazos, decían que era un conducto de ventilación, pero eso era muy grande, y tuvimos que hacer, en plan, la jungla de cristal, y meternos por la ventilación, pero al final no duró una mierda, y llegamos aquí directamente, y ya está, y a lo mejor, meternos por la ventilación no sería una mala idea, pero, ¿por qué me hacen enfrentarme otra puta vez a la misma combinación de enemigos que me he tenido que enfrentar abajo? ¡Quién sabe! Vamos para allá, oye, saca el arma azul, que si no, la liamos para, gracias. Esto tiene que haber sido más infiltración, a lo mejor, más colarse por los recovecos, y no matar otra vez cien mil veces a los mismos enemigos, macho. Que aunque he pasado de bastantes, no me sacan tanto enemigos. Muchos enemigos se podían ignorar, honestamente, en esta zona, y muchos de ellos los he ignorado. Porque enfrentarse a todos sería cansinísimo. Casi imposible. Porque los enemigos no me sacan nivel, prácticamente, y he ignorado bastantes de ellos. ¡Va petao! Pues es cosa vuestra, es culpa vuestra. Me queréis echar la culpa, y no es culpa mía. O sea que, chupado, si no. Yo no tengo nada que ver. Esto es un complot. A ver. Por algún motivo, la mantis religiosa de metal no ha querido meterse en la movida esta. Ha dicho que no le pagan lo suficiente. Oh, Zico maquina 2. Maravilloso. ¿O Zico no es la katana? A lo mejor la puedo usar. ¿Tienes puesta la katana o tienes puesta la bala de hierro? No, tú tienes puesta la katana, o sea que ya está. No miro más. La puerta ha sido el peor enemigo de la monado. Mejoramos la monado para que pueda cortar personas, pero no puede cortar el óxido. Ahora mismo, la gente de todos los anuncios de la teletienda se está tirando de los pelos. O sea, los anuncios de la teletienda que sale el tío con bigote y vestido de chef, diciendo las múltiples ventajas del cuchillo de la teletienda, que sacan a un montón de personas ahí con un tomate. Que para cortar un tomate, que parece que se van a cortar los dedos así... Vale ya de cortes difíciles. O sea, la gente... ¡Ah, mierda! Me he cortado el dedo. Porque es que mi cuchillo es complicado. Pues esa gente es Sulk ahora mismo. Con la puerta esta metálica óxida. Básicamente, Sulk está... A lo mejor quería hacer un anuncio de esos. Porque la mierda de la monado corta metal. Cortamos un cilindro gigantesco de metal al principio del juego. Que casi matamos a... ¿Cómo se llame? A Fiora. Pero no la cortamos porque no era robótica. Todavía. O sea, ¿qué cojones? ¡Dios! Seguro que me tienen que vender... A lo mejor el problema es que tengo que mejorar la monado. A lo mejor la monado no es suficientemente fuerte para cortar el óxido. Y a lo mejor va a venir el tío con bigote vestido de chef. Al final de la misión esta. Y nos va a decir, toma. La monado mejorada. Y entonces haremos el después del anuncio. Que es como, Dios, qué bien corto ahora. Y saldremos cortando edificios. O yo qué sé, qué mierda ya. Pero esto no puede ser. La monado. Tan bonita que nos la vendían al principio. Espada legendaria. Super guay de los dioses. Es una mierda. No puede cortar una simple puerta óxida y no le da círculo. Da igual. Buen trabajo, equipo. Pregable mientras está en el suelo. Pero, Dios. O sea, es que hemos cortado cosas más ridículas. La monado no la usa contra las puertas por algún motivo. Debe ser alguna alergia. Debe ser racismo antipuertas. ¿Dónde está? La otra. La voy a cuidar por solo. Pero la monado nos la vendía muy bonita. A lo mejor no mereció la pena Sul sacrificar a los padres. Para conseguir la monado. Hablando de sacrificar a los padres, tuvimos una visión de Saturno por algún motivo. En la que el tío este, que seguro que es un traidor del amigo invisible, nos decía algo de que tienes que buscar tu propia monado. O sea, a lo mejor sí que tenemos que mejorar la monado. Porque lo de buscar tu propia monado, será mejorar la monado, ¿no? ¿Otra mejora más? ¿Le podemos poner alerones? Yo creo que un alerón en la monado. Casi corre más rápido. O unas llantas, o unas llamas. Un diseño de llamas. Esto no es bueno. Hola. Son de distinto color. Son como negro-dorados. Nos hemos metido en el barrio equivocado, yo creo. Pero bueno. ¡Uh! Nivel 64. Cuidado. A lo mejor he venido a ser pillado por los pequeñicos, ¿eh? A por este. ¡Uh! Eso es malo. No he cambiado de equipo. No he hecho gemas ni he hecho nada. Ni piensas hacer. Hoy estamos empezando directamente. En contra de... De lo normal. Hoy digo, vamos a hacer cosas. ¿Dónde coño está el dicho volador? Perdona. Aquí. Por si acaso. Esta es el poder de la monado más mejor. Pero no es un jefe. Esto. Esto son dos tíos normaletes. Perdona. No me da cuenta que tengo que darle al círculo cuando me digan que le doy al círculo. ¿La estrella que le sale al enemigo? ¿Qué coño significa? ¿Que está derribado? ¿Que está... ¿Que he hecho algo? Porque los enemigos a veces hacen que le doy al círculo cuando le sale una estrella encima. Porque no la tenía todo el rato esa estrella. En los estados alterados. Pero los estados alterados lo tiene abajo. Tiene dos sitios para tener estados alterados. ¿Por qué estoy muerto? ¿Cuándo me han matado si está el enemigo en el suelo? Vale. ¿Qué coño ha pasado? No sé cómo coño he muerto. Pero si utilizar el poder combinado y me matan. Es inevitable. Me ha matado el de atrás pero si tenía un montón de vida. No entiendo qué cojones ha pasado. Y tenía escudo. ¿Y cuándo he perdido toda mi vida otra vez? ¿Qué está pasando? Dumba, ¿me has traicionado por llevar camiseta? No, me he enterado. ¿Cuándo me han quitado toda esa vida? Voy a estar un poquito más atento. ¿Qué cojones ha pasado? Vale. Ahora tos a por este. No haré el ataque en equipo, maldita sea. Hacer el ataque en equipo es la muerte, macho. Es que no puedo hacerlo nunca. Siempre me acaban matando justo cuando no tengo poder de la amistad. Maldita amistad. No me quitan tanta vida. ¿Cómo coño me han quitado tanta vida? ¿Tenía algún estado alterado yo? ¿Algún estado alterado en el que a lo mejor mis huesos se han convertido en vidrio y me han matado de una? Porque no me he dado cuenta para nada. Ni siquiera ha salido ningún efecto de estos que pagan el tiempo de tanto, me quejo de ellos. Esa ocasión no hubiera sido útil. Hey chicos, ¿queréis cobrar vosotros en lugar que yo? No puedo cambiar el futuro. ¡Vamos a hacerlo! Espera. El vídeo nos salvará. Voy a hacer... Ahora que ha hecho el ataque especial guay que nos iba a matar. Voy a hacer ahora lo de parar el tiempo. Que es que estos tienen más vida que un tonto. Ataque, escudo para todos. Bien. Partan los cojones. Vale. De repente Doom mantiene una mierda de vida. Cojones. Uf. No me avisan de que me van a matar. No me avisan de que van a hacer ningún ataque especial. Y entonces, ahora. No puedo avisar a la otra para que me cure. Pero esto está empezando a ser ridículo. Me voy a estar pegando el de atrás de lejos o algo así. Y me está tirando vida constantemente. Y no me estoy dando yo cuenta. Oye. Sarla. Cuidamos de todo. Muchas gracias. No te mueres ya. Cacho cabrón. Au. Vale. Tengo poder de la amistad. Ligero poder de la amistad. Por Dios, juradme. Podría avisar a alguien. No. Podría dar ánimos. Aunque ahora seguramente sea avisar. Aunque no voy a tener amistad. No tengo amistad. Toma ánimos. Disfrútalos. Que te sirvan de muchísimo. ¿Por qué más cura a mí si van a matar al otro? Sarla. Se han muerto en plan sincronizado. Me encanta. Oye, tú. Dejen paz a mis amigos. No voy a poder tener amistad yo solo. Porque han matado a mis amigos a la vez. Y eso siempre es bueno. Podría huir o respawnearían los enemigos. Creo que no me van a dejar salir del campo de batalla. Esto es definitivamente malo. Por Dios. Déjame revivir a como se llame. Tú, Sarla. Cura, por amor de Dios. Esto es malo. Necesito que no la maten o no me maten a mí con este estúpido ataque. No, 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 no. ¡Sul no tiene ningún ataque que haga tambalearse el enemigo, digamos. Para que no termine de ningún ataque. Porque a lo mejor sería útil. Pero bueno. Sigamos a lo nuestro. No tenemos ningún tipo de amistad en absoluto. La barra no se rellena ni para Dios. A lo mejor le puedo dar ánimos. quieres ánimos, porque Dumban no se piensa revivir en ningún tiempo. Contra uno nada más, este no es tan complicado y hasta se puede hacer. Contra 25 era más jodido. Estamos hasta bien de vida, pero Dumban no va a participar en la pelea. Ha decidido el juego que no. Ataque morirse. Buen trabajo, Dumban. Ha subido nivel en el suelo, no sabía que se podía. Buen trabajo, o sea que la experiencia te la llevas. No, pues un descanso bien mereció. Que no se te ruguen los pantalones de tigre y ya está. ¡Bien! Esto no tiene pinta de que vaya a pasar nada malo. Hola. Portal Agnizara. Portal Ateravitia. Vamos, para confirmar. Vale. Tienen portales también. A lo mejor pueden haber puesto un portal a la entrada de la fábrica esta y no hubiéramos tenido que avanzar tantísimo. Pero bueno. Estamos, creo... Decidme que por lo menos ponemos a los Nopon delante para que se sacrifiquen por la patria. ¡Hostia! ¿Este tío no había muerto? Veo que finalmente decidiste aparecer. ¡Vamos a ver si podemos romper estos botones de roja como la última vez! ¿Crees que lo podemos hacer? ¡Los vamos! Con tantas tropas en nuestro lado, no necesitamos ayuda de Shulk. A lo mejor tengo que arreglar la ciudad algún día de estos. División 4, defensa la barrera. División 6, asistir a cualquier hermosa. ¡Vamos! 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 Estas enteias pueden ser un montón de mierda, pero tienen unos brazos muy malos. ¡Vamos! 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 ¡Os he cheese! ¡Hocenская cuando del hogar de Nopon! ¡Noponon! ¡Vamos! ¡Lavietula de Nopon! ¡Ricky! Parece que nos hemos recomp Si, si no mantemos nuestraata-la, una gran derriera en nuestra ears Kafé. Hay mucho más tarde, para llegar a esa conclusión. El enemigo todavía tiene fuerzas escondidas Vuelvo, los refuerzos enemigos se acercan desde arriba Es una escuadrón de frente Estos no son tan difíciles Estaba esperando que el hermano elfo fuera malo Y sea un traidor eventualmente, pero a lo mejor no Aunque no me fío de los pantalones ajustados de Dixon, no te quiero mentir ¿Quién no ha tenido un sabor todavía? ¡Mete esto! Debería haber quedado en casa ¡Losíos botas de batalla! Están haciendo bastante bien Me encanta un buen show Pero aún no tienen que lanzar su poder Y cumplir su verdadero potencial ¡Los drones muertos! ¡Vamos y nos enfrentamos como máquinas reales! ¡Los drones muertos! ¡Los drones muertos! Estos siguen guerreando Lo cual nos importa bastante poco aquí donde estamos Hombre, si hubiera menos tropas en la capital a lo mejor es una buena idea Distrito no sé qué movida Guay Vamos a ver, dice la gente que se ha caído No se ha podido caer ¡Esto está mintiendo! Estáis todos mintiendo Estáis todos locos Déjame comprobar ¿Esto por qué cojones está offline? Dios, me cago en el puto el stream No te puedes fiar Me muestra un anuncio Osea que tiene que funcionar Ahí va A mi me está mostrando un anuncio Que va y viene la conexión A mi ahora mismo me va Yo creo que estáis todos locos Y os lo inventéis que se corta Vamos para adelante Ya está, no ha pasado absolutamente nada Era todo mentira Esto no es la capital todavía Hablando de todo un poco Y aquí hay una piedra cramer detrás de la pared Porque lo puedo sentir con mi sentido aránido ¿Esto es la capital? ¿Esto parece la capital? Esto parece un coliseo Capital Capital de Mekonis Agniraza Uh, buen perro Eso es un bicho de esos voladores Esto se parece mucho a la capital de los elfos Que siguen siendo elfos pero son elfos ¿No? ¿Solo yo? Una mezcla entre la capital de los... Tío, a mi el perro ese no me inspira confianza El perro guardián que han puesto ahí Yo creo que ese muerde Creo que no está maestrado ni estana Lo tienen ahí asalvajado No sé si me quiero acercar al perro y despertarlo Pero... ¿Edificios? ¿Algo? ¿Esto es la capital de la Mekonis? Sí Agniraza El corazón de la civilización de la Mekonis Parece tan desolado Como que no hay señores de que alguien viviera aquí Es realmente una ciudad solar Aquí un lugar malo Ricky quiere ir Así que la Mekonis construyó toda esta ciudad No es demasiado chavito Parece que los edificios han estado aquí por un tiempo muy largo ¡Venga, Sulk! Dinobeast Dinobeast, esta ciudad Dinobeast, aquí No... ¡Dios puto Ricky! Ojalá te coma Pero yo no pienso luchar contra eso No me apetece ¿Pero cómo? ¡Es una Teletia! Parece que... Es estona ¿Por qué hubiera una Teletia en un lugar como este? Las Teletia fosilizadas son los que restan de los huesos que atacaron la capital en la batalla anciana ¿Por qué la Teletia atacó a tu ciudad? No parecen fosilizadas No parecen fosilizadas No parecen fosilizadas No parecen fosilizadas La respuesta a tu pregunta puede ser encontrada en esa torre El centro de datos Es mejor que lo veas con tus propios ojos Solo entonces realmente entenderás lo que sucedió entre la Bionis y la Mekonis Espero que... Por favor Algo de historia ¿Una biblioteca municipal no tenéis? Vale Este bicho no se va a despertar Por mucho que me suba su cabeza Y a lo mejor me ponga a saltar ¿Verdad? Se supone que el color este blanquecino es piedra Aunque... Aunque no lo parece Aún así parece un color bastante vivo No sé por qué Estos se van a acabar despertando ¿Te importa si te piso? ¿No? ¿No? ¿Está bien? Vale Voy a alejarme por si acaso Pero como se hubiera despertado Le tiro al bolinche de cabeza a la boca para que se lo coma Por desgraciado Estas se van a despertar Hay pequeñas que van a ser en plan Enemigos normalitos Y hay grandes que van a ser en plan Enemigos cabroncitos Y eso no me gusta Porque hay seis exclamaciones juntas Pero hay piedras que lamer Y eso es más importante Me da igual que me ataquen las telecias o no Ve al registro Cómemelo ¡No! ¡No! ¡No juego! ¡No! ¡No! ¡La piedra! ¡Dios! Necesito lamer esa piedra ¿Sabes qué? Son tus normas No las mías Que te den Prefiero suicidarme Déjame lamer la piedra Desafiaré Las normas del juego Para que me deje lamer la piedra De alguna forma Spawnearé Al lado de la piedra Y podré lamerla Y todos seremos felices Y será el auténtico final del juego Déjame lamer la piedra Joder Vale Hay exclamaciones Que pensaba que serían diálogos Pero parece que no ¿Qué es esto? Terminal de pacificación Detectados varios Mekons Fuera de control Y no dando órdenes Deben ser neutralizados De inmediato ¿Estos son misiones? Mata Mekons Sí, supongo que eventualmente Tendré que matar Mekons Si no cumplo las misiones ¿Qué vais a hacer? Denunciarme No podéis seguirme O sea que Estáis aquí ataos Sea lo que seáis Especie de portales interdimensionales Que me hablan directamente A la mente He aceptado la misión Y la exclamación seguía puesta Tenemos seis exclamaciones juntas Y han decidido Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Que puedo Que me dan más de una misión cada una Por supuesto que me dan más de una misión cada una ¿Por qué no me iban a dar más de una misión cada una? Tío Un tablón Un tablón de misiones Aceptas las que quieras Sin que me abran cinco ventanas Y un texto gigantesco Aceptar, 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 aceptar Aceptar, aceptar, aceptar Aceptar, aceptar Y ya está, coño Ni siquiera estoy subiendo la amistad con esto Con estas conversaciones súper interesantes Vale, bien Voy a coger todas las misiones Y luego no voy a hacer ninguna Que quede claro Son demasiadas misiones Son las que tienen experiencia No las estoy leyendo Pérdida de neuronas, pa' na' Tú dámelas Si son todas de matar bichos Algún bicho mataré Y alguna misión se cumplirá sola Como no hay que entregarlas Wow, como hubiera que entregarlas Esto sería larguísimo Más todavía Como hubiera que volver a todas las misiones que haces Les podría andar por culo Matar a un tío con nombre Pues ya está, si veo un tío con nombre A lo mejor lo mato O a lo mejor no Y ya está Todos salimos ganando Yo solo quiero ver la historia Esta tan súper interesante Que me decían que iba a ver Que había que No sé Bionis contra Mekonis En una pelea a muerte En plan pay per view Y sale Yo que sé a lo mejor Con micrófonos Eh Bionis contra Mekonis Antes del combate En plan Rocky Pues te voy a dar una paliza Pues nadie te va a dar la paliza a ti Y se empiezan a zurrar de hostias ahí Entre bastidores Antes siquiera De la pelea esta Súper guay En la que Todo el mundo está esperando De Bionis contra Mekonis ¿Podemos volver a ver la pelea De Bionis contra Mekonis? Espero que sí Vale, y esto es Un comerciante Que siquiera Hocicos máquinas Y movidas máquinas 2 Las tengo todas Hierros karma Ya no estoy tan seguro La debo tener Debo tener alguna mejor incluso A favoritismo Nada más que le venden a la tía esta Quiere cosas Es que tienen U Tienen piedras ya puestas O sea que mejor que no Porque estas tienen Tengo mejor ataque en todas ellas O estas vienen ya con mejor ataque No No, no, no Me quitarían el mejor ataque, ¿no? Ah, no Mejor ataque lo tengo en el arma, perdón Estoy flipándola De hecho no tengo dinero No he conseguido nada de dinero Matando a los máquinas Coraza etérica 2 Coraza movidas muchas El ataque XL5 no está mal Podría vender un montón de mierdas Pero... Esto es un favoritismo aquí exagerado Nada más que le venden a la tía Nada más que le venden al robot Pero todas estas Ya las compré en la ciudad, eh Y les puse... A lo mejor no les puse exactamente Estas que me venden aquí Otras un poco distintas Pero básicamente ¿Sí o qué? ¿Drones qué era? ¿La parte de la cabeza o algo? No, son las patas Vale, nada Algunas son definitivamente mejores Pero son muy caras Y... No son tan 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 mejores No merece la pena Es bastante pasta que me quieren que me deje Y son mejoras Bastante mediocres comparadas con lo que había en la ciudad de los bichos estos Vamos al panel de activación Vamos a ir a la cosa de tocar Que quiero ver Los registros históricos Así en blanco y negro Y en plan super publicitarios Hay políticos La guerra entre Mekonis y Bionis Todo empezó Cuando Bionis No le dio de comer Del soufflé que tenía A Mekonis Y entonces se cabrearon Y empezaron a pegarse Como niñas pequeñas Así a lo mejor Y ese fue el origen del mundo Y ahora Hay una piedra ¡Dejadme lamer piedras! Dios, ¿por qué todas las piedras están fuera de mi alcance? ¿Por qué ponerlas siquiera? Si no vais a dejar lamerlas Parece que los poderes están corriendo ¡Fiora! ¿Qué es lo que pasa? Todos Seguid a mí Es un robot No te sorprendas tanto ¿Qué es eso? Parece que está aquí Pero es solo una imagen ¿No han visto ningún holograma antes? ¡Tienes hologramas detrás tuyo! ¡Tienes hologramas detrás tuyo! Antes de abandonaran este lugar Así que la gente puede conocer su historia Su voz parece... En el rato Cuando la Bionis y la Mekonis Volvieron a crecer Yo también nací Como la Bionis tuvieron la alma Yo llegué para existir en este mundo como la alma de los Mekonis he creado a mis hijos en Mekonis y adquirí este cuerpo se llamaron Mekonis y Mekonis se transformó en un mundo que brindó con la vida bueno, vida, vida el Mekonis se levantó a una civilización avanzada y construyó esta gran ciudad ¿Esta ciudad? no puedo creer que era tan viviente vivieron sus vidas en paz y en harmonía el Mekonis me bendiga la vida también flujó en Mekonis con animales y mierdas que no tenéis en Mekonis, por cierto nuestra vida es más variada el Mekonis generosamente compartió las frutas de su civilización con los pueblos de Mekonis el Mekonis creerían que sus dos mundos se creerían de mano en mano entonces un maldito descanso se descanso de ellos de encima ¿Ese no es el que creo que no puede crecer? ¿Asteris? ¿Un meteorito y se extinguieron como los dinosaurios o qué? ¡Ahhh! ¡Yo no he sido! ¿Es eso? ¿El Monado? ¿Pero por qué? ¿Por qué los Mekonis? Los Teletia son chungos eso ya lo sabíamos pero y por consiguiente el... ¿Quién es Zanza? ¿Es el amigo invisible? ¿O quién es? ¿O el gigante verde azul? Se me han olvidado los nombres ¿Quién es Zanza? Es el amigo invisible, ¿no? Es totalmente el amigo invisible que sabíamos que era chungo se lo iba a decir ahora Tiene que serlo Vale, y la gente no fue expulsada de los mundos como pulgas por los movimientos al gigante casi papapitufo el gigante verde uno de los dos tenía que ser o sea que el espíritu del Bionis es el... papapitufo esto ya lo vimos al principio del juego ¿Hace cuánto tiempo se supone que es esto? pero con tanto movimiento en los dos robots la vida se tenía que haber exterminado y punto esto esto es cuando Zanza fue imprimido tomando advertencia de mi final golpe a los Bionis sus seres tomaron a Zanza y la cerraduría de cerca ¿Por qué? si puedo tener la espada de luz en plan la batalla con Zanza ha cambiado con mucho mi fuerza de vida mi fuerza me aseguró que el Bionis no había sido destruido y que un día se saldría un día se saldría un saludo se saldría pero no yo el que saldría se saldría Ike entonces entré en un deslumbre en un deslumbre en preparación para Zanza inevitable reawakening ¿y qué? no me ha quedado más claro que antes a ver qué más dicen es todo claro para mí lo que querías hacer deje la batalla entre los Bionis y los Mekonis si no lo veo ahora era ella dentro de ti si la señora Maness deseaba un cuerpo en el cual pudiera ser libre y después de ser capturada por Egil's Mekon yo que transcurría su alma en tu cuerpo pero ¿por qué tiene que ser mi cuerpo? amiga del prota porque tú estás cerca con shock el aire al monado yo soy el siguiente gigante el siguiente papituzo espero que sí yo quiero tener la monada en plan gigantesca como el robot como Bionis fue todo debido a nuestro mundo debido a Bionis que esta ciudad fue devastada ahora entiendo por qué Egil querría evitar a Bionis de reawakening gracias por decirlo evidente lo que sucedió fue una tragedia pero no podemos perdonar el ataque en Bionis lo que es Elling el ataque el ataque Vale, tiene que haber una tercera... No, 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 no. No, 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 no.